Será el próximo mes en El Salvador, es por eso que los entrenamientos son fuertes para llegar con todo el Panamericano de Clubes. Cuatro gimnastas generaleñas tendrán el chance de participar en esta competencia. Estamos preparándonos para el Panamericano de Clubes, pues un evento bastante importante, verdad, más que todo para el currículum de las atletas y para su desarrollo y obviamente dentro de esta disciplina. Tenemos la participación el próximo mes en El Salvador, es del 18 al 25 de noviembre. A estas alturas los entrenamientos están enfocados en el Panamericano y en el Campeonato Nacional. Ambas competiciones están prácticamente seguidas. Pegado al Campeonato Nacional, que ya van a competir al Campeonato Nacional del 12 de noviembre al 15 y salimos entonces para El Salvador a partir del 18 hasta el 25. Entonces estamos pues en semanas duras, donde hay que entrenar todos los días, ver últimos detalles. Aparte de eso, pues hubo un poco ahí de contratiempo con la preparación del viaje. Entonces las mamás se encuentran trabajando muy fuerte para recaudar los fondos para las niñas, verdad. Pero más allá de los entrenamientos, también corren para tener los recursos para hacerle frente a la participación. En realidad, a pesar de que es en Centroamérica, sí, pues obviamente costear la parte, digamos, y todo lo que es la parte económica, sí es un poquito considerable. Gracias a Dios hemos pedido patrocinio. Mucha gente de acá de Pérez Celedón ha ayudado a las niñas con diferentes donativos, patrocinándolas también con diferentes actividades que han hecho las mamás, les han ayudado a recaudar muchos fondos. Entonces por el momento, pues estamos ahí con la meta medias. Sí, se pueden comunicar al 7018, doble 034. Con mucho esfuerzo de las atletas y los padres de familia, esta representación generaleña se alista para ir a suelo salvadoreño.